Compra una peluca y se volvió hippie Junto con Maruca a la zona rosa Se va a presumir, con ese greñero se siente feliz Pelón, pelonete, cabeza de cohete No te sale el pelo más que en el cachete Pelón, pelonete, cabeza de cohete No te sale el pelo más que en el cachete Se le cae el pelo al pelo Porque lo bañaron, ay que mala suerte Pues ya lo molaron, se quedó de a coco Y cuando va al cine, la gente le grita Apaguen el poco, pelón, pelonete Cabeza de cohete No te sale el pelo más que en el cachete Pelón, pelonete, cabeza de cohete No te sale el pelo más que en el cachete ¡Eh! ¡Y sabor! ¡Nueve terminera Adelmo de Juicillos Musical! ¡Alemo de Juicillos Musical! Se le cae el pelo al pelón Porque lo bañaron, ay que mala suerte Pues ya lo molaron, se quedó de a coco Y cuando va al cine, la gente le grita ¡Eh! Apaguen el poco Pelón, pelonete, cabeza de cohete No te sale el pelo más que en el cachete Pelón, pelonete, cabeza de cohete No te sale el pelo más que en el cachete ¡Eh!